El suicidio pasó mediante orden de arresto 3057 y 3058 a los nombrados Gerardi Monción Adames, general de 22 años, y Wilkie Alfonso Cabrera Rodríguez, 19 años, ambos señalados como los presuntos autores de la muerte por herida de armas de fuego del joven Yomi Varga Varga, 17 años, cubrida el pasado viernes en el municipio de Navarrete por viejas arancillas personales. El relacionista público de la policía también se refirió al apresamiento de 32 personas por diferentes hechos delictivos en esta ciudad. En la parte nacional policial desplegado en la dirección regional de Ciudad Central fueron apresadas unas 32 personas por diferentes hechos delictivos que van de derrobo, asalto, homicidio, por dilegal de armas de fuego, violencia de género, venta de drogas. Se recuperaron tres vehículos, se comenzaron más de 200 gramos de estupefaciente, 11 personas fueron detenidas por robo, dos por asalto, dos por homicidio, dos por porte ilegal de armas de fuego. Guzmán Badía del mismo modo expresó que interrogan varias personas por la muerte de un joven en la calle J. Armando Bermúdez en esta ciudad cuando éste se resistió a ser atracado. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.